Qué lindos momentos que podemos vivir en la radio, ¿no? Qué semanita que estamos teniendo, ¿no? Por todos lados en el mundo, en la última semana ha pasado de todo y siguen pasando de todo, pero aquí estamos abriéndonos paso en este inmenso océano que llamamos vida. Es un placer para mí cada vez que puedo entrar en la frecuencia de solo clásicos y poder compartir estas canciones, las anécdotas y siempre aprendiendo cada día a ser uno mismo. Y es lo que digo siempre a todas las personas. Además, aprende a ser tú mismo en un mundo que buscará por todos los medios reducirte a sus opiniones. Buscarán obligarte a transformarte a lo que ellos buscan que tú seas porque a muchos tus virtudes le incomodan. Mantente despierto y atento al hoy, al aquí y a la hora. No dejes de ser apasionado. No dejes de vivir con pasión. Porque en medio de este mundo en el cual estamos viviendo y tantas adversidades y tantas amenazas por todos lados, por cada persona hay muchas que quieren hacer el bien. Así que pinta o continúa pintando tu mundo de felicidad y ponle siempre la cuota oportuna y necesaria del amor. Disfruta libremente tu vida en esta magnífica aventura que es el cotidiano vivir. Haz lo que tu corazón te indique para sentirte feliz y reconfortado. Estamos en un mundo de constantes cambios. Algunos para bien y otros no tanto. Pero estamos abriéndonos paso en la inmensidad de este océano llamado vida. Y hablando de océano, en todo el mundo los tiburones matan una media de 10 personas al año. En comparación, los humanos matamos entre 11 y 30.000 tiburones por hora. Los seres humanos matamos 50 millones de tiburones al año. Son capturados 10.000 delfines mueren capturados en la costa atlántica francesa desde hace 30 años. 300.000 ballenas mueren por año por la captura accesoria de la pesca comercial. Usted sabe que cada año se pierden por el daño del lecho marino provocado por la pesca de arrastre, que son redes en las cuales entran 13 aviones jumbo que al pasar destruyen el suelo del océano, dejando nada más que un páramo estéril. Usted sabía que cada año se pierden 25 millones de acre de bosques, lo cual equivale a perder unos 4.000 campos de fútbol por minuto. Este es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Por eso la canción dice, si un traidor puede más que muchos, que esos muchos no lo olviden fácilmente. Hay historias magníficas para la narrativa de la motivación y de la inspiración. Hace un tiempo y me interesa aprovechar los medios para hablar de estas cosas. Ustedes escucharon recién les hablé del daño que hace el ser humano en los océanos y las pérdidas. Pero también, como le dije recién, por cada mala persona hay muchas que quieren hacer el bien. Una chica de Pakistán que abogó por la educación de las niñas, incluso cuando era muy joven. Como resultado, el grupo terrorista talibán la amenazó de muerte. Y es conocida por su concentración, su determinación y su deseo de que todas las niñas fueran educadas. Este sueño no se detuvo, aun cuando el grupo terrorista le disparó por su forma de pensar. Ella dijo, Cuando todo el mundo está en silencio, una sola voz se vuelve poderosa. Los extremistas le temen a los libros, a la educación y los bolígrafos. El poder de la educación, a los políticos y a los extremistas, a los fanáticos, el poder de la educación los asusta. La ignorancia es terriblemente cara y atroz. Gracias. Muchas gracias por escucharme. Los años, y digo siempre, los años que llevo viviendo un día a la vez, los años de radio, me fueron capacitando para decirles hoy, aquí, desde los Estados Unidos, que los sueños, de verdad, van más allá de los deseos y la imaginación. quemen como carbón ardiente, inunden cada nervio de nuestro cuerpo hacia esa apasionada inquietud y Dios, en su genialidad, siempre envía a esa persona a esa persona que está lista para arder contigo hacia la realización de tu sueño. Malala dijo, hay dos poderes en este mundo, uno, el de las armas y el otro, el del bolígrafo. Nosotros, como digo siempre, a través de los años, cada uno de nosotros a diario continuamos sacándole punta al lápiz para proseguir escribiendo nuestra propia leyenda personal. Y el mundo sigue andando, nada lo hará cambiar, seguirá el sol brillando y las olas en el mar. ¿Qué le puede hacer al mundo un amor que ya se terminó por qué hablar si al final la vida sigue igual? Y el mundo sigue andando, aunque cambies de hogar. y si tú estás jugando, no tiene por qué parar, si el polvo de una estrella existe toda una eternidad. por qué hablar, porque hablar si al final la vida sigue igual y el mundo sigue andando, nada lo va a molestar. aunque yo aunque yo te siga amando a nadie le va a importar que le pueda hacer al mundo un amor que ya se terminó por qué hablar si al final la vida sigue igual. Estás escuchando Solo Clásicos con Carlos Daniel Pereira.